El video que estás a punto de ver tiene bastantes narraciones que podrían estar muy pegadas a la realidad, es decir, podría atinarle a una o dos cosas que a lo mejor tú o otra persona que conoces podría estar haciendo. Te digo que es puro entretenimiento y no busco ofenderte, porque ahorita la generación de cristal anda al toque. Así que dejando esta advertencia, automáticamente me protejo legalmente de cualquier trauma psicológico que puedan tener cualquier persona. Si sientes que está muy ofensivo este video, véanlo a publicar a Facebook, allá me pueden tirar hey tranquilitas, pero pues ya no lo veas, ¿para qué te torturas, masoquista? Ah, no, ma, ¿no te quieres ir? Bueno, yo te avisé. Comenzamos. La verdad estoy bastante contento con el recebimiento que tuvo el último video y es por eso que tras haber subido un video hace aproximadamente un día o cuarenta y tantas horas, ya viene otro del mismo estilo. Este video no va a estar enfocado principalmente en consejos, porque no puedo sacar tantos consejos de un día para otro, pero lo que sí puedo sacarles son unas pequeñas sonrisas para que no vean que los olvido. Me desperté bastante ansioso porque quise hacer este video lo antes posible. Lamentablemente ya son las cinco de la tarde y evidentemente entre la edición y el trabajo de producción de este video no llegaré a tiempo al stream, así que una disculpa. Pero no se preocupen, voy a recompensarlo, les subiré este video, también les subiré una partida de cut y también les subiré videos a mi TikTok, así que pueden ir a seguirme para que no se queden sin contenido. Recuerda que todas mis redes sociales están aquí en la descripción, a nadie le interesa la descripción de los videos, pero pues si quieres pasarte por allá te agradecería muchísimo. Espero que estén teniendo un excelente día, me presento, yo soy Cheto y comenzamos con este nuevo video, tipos de jugadores en Apex. ¡Suscríbete al canal! Yo te digo que siempre intenta ponerse a la Great, ¿por qué? Porque es la principal leyenda para poder rushear. Sí, claro, pero no tanto por las habilidades que tenga en combate, sino porque si te están torciendo la pipiocha, puedes meterte en fase y salir de ahí. Estos personajes se caracterizan por tener un post-trauma de guerra, es decir, estuvieron en Afganistán, en Irak, Culiacán, Tamaulipas o cualquier estado de la República Mexicana donde en vez de saludar a la gente simplemente le metas un balazo. No mames, me pasé de verga, no, 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 olvídelo, olvídelo, me van a apunar. Pero no, en verdad sí. Están como un poco traumados, cada vez que escuchas disparos quieren ir rápidamente hacia allá, no importa si solamente tienen una Mozambique, los puños. El lema principal de estos personajes es, a los culos no les hacen corridos. No, olvídalo, eso lo dije yo. Y hasta aquí todo bien, tiene una habilidad agresiva, son relativamente buenos jugando, pero el problema está en cuánto se caen. Te pongo un ejemplo bien rápido, si alguna vez tu mamá te regañó porque se te ocurrió a las 3 de la mañana que tenías que llevar una cartulina el día siguiente a la escuela o uno de esos días que fuiste a la escuela se te olvidó la mochila y tuviste que hablarle por teléfono para que te la llevaran pero ese mismísimo día se estaba yendo a la playa con tus papás porque tenía unas vacaciones después de casi 15 años de mantenerte sin poder tener dinero porque gastas un chingo y tienen que dejar sus vacaciones y te meten una hiperputiza por llevarte la mochila y luego resulta que en la mochila ni siquiera llevas los libros porque ni siquiera estudias, solamente querías tu máxil para poder jugar con tus compañeros en el recreo. ¡Oxígeno producción! ¡Oxígeno! Imagínate del 1 al 10 qué tan fuerte ese regaño, exactamente, es un regaño de un millón. Estos jugadores que rusheaste en cabeza tienen la habilidad de una mamá encabronada a la que le acabas de cortar las vacaciones ya que lo primero que vas a escuchar de sus bocas es lo siguiente. ¿Por qué no rushearon conmigo? Obviamente esto con un poquito más de insultos y más énfasis ya de acuerdo al calor del juego. Ella empezará la putiza astronómica que te dará explicando 60 mil veces por qué las cosas debieron ser como él te dijo y tú te quedarás callado porque lo amas, porque es tu amigo, porque sabes que está pendejo y por qué no quieres dejar de jugar con él. Al final de cuentas lo vas a perdonar y pensarás en tu cabeza que está bien idiota y a lo mejor tú irás así si yo soy el pendejo para quedar bien con él. Así que velo por el lado positivo, al final de cuentas te están entrenando para la vida. Vamos con el siguiente tipo de jugador de Apex, tenemos al humilde. Todos tenemos a este compita que se saca 20 kills por partida, que se avienta 4 mil de daño, que conoce a Máquina, que conoce a Fesba, que conoce a Anytime, que conoce a Cheto. Que merga me conoce, que te puede matar absolutamente con todo lo que existe en el juego, que si se queda sin armas te escupa, que si no te escupa agarra un tubo y te pega en la cabeza. Pero él te puede matar con lo que sea, es extremadamente una bestia jugando. Siempre pasa que estás jugando con él y pues le dices, güey, no mames, estás jugando súper bien, güey, te sacaste el chile, te sacaste la tula, güey, mira, mataste a estos profesionales. Y él simplemente te contesta, no, güey, antes jugaba mejor, pero me chingué la rodilla. No sé que tienen esta clase de jugadores que tiendes a amarlos, pero cuando te contestan eso es como decir, güey, no mames, eres la verga, güey, si tú me estás diciendo que juegas mal, güey, entonces yo qué verga, güey, estoy jugando de la chingada, güey, soy un puto malo, voy a dejar el juego, güey. Automáticamente sientes como esta presión emocional que una persona que te dice que jugaba mejor y que ahorita lo que juega es mucho mejor a lo que tú podrías jugar alguna vez en tu vida te desmotiva y ciertamente a veces, pues, nos incitan a querer dejar el juego. Sin embargo, siempre es agradable jugar con estas personas que pueden subirte a sus hombros y llevarte por todo el mapa sin que tú tengas que hacer nada y ganar partidas y subir tu cabeza así en facilito. Así que, jugador humilde, muchas gracias por ser como eres. Vamos a pasar ahora con otro tipo de jugador de Apex Legends, es el que más me encanta y es el más reciente que he añadido a la lista. Este es el streamer o el que está comenzando a ser streamer. ¿Nunca les ha pasado que están en una pelea bastante importante, estás tirando el calado, te estás muy emocionado porque estás a punto de llegar a diamante o a predator o a maestro, solamente te faltan 40 puntos, están en top 2, solamente les falta un equipo, tienen la ratación y tú no te cansas de dar instrucciones de qué es lo que tienen que hacer para poder llegar a ese momento tan añorado para subir ese rango en el que nunca podías haber llegado, pero te has visto todos los videos del electrocheto y estás a punto de conseguirlo. Y cuando le hablas a tu compañero y escucha las instrucciones, lo primero que escucha es... ¡Verga, Magdiel! Muchas gracias por las unir 15 estrellas, cabrón. Te mamaste, perro. Te amo, Tilus. Bye. Todos tenemos un amigo que se la pasa haciendo esto cuando estás jugando partidas muy importantes o de las cuales depende tu promoción de rango. Y sí, tenemos que entender que también a lo mejor es su trabajo, su sueño y que pues tienen que estar agradeciéndole al chat e interactuando con ellos para pues evidentemente pues seguir haciendo lo que hacen. Pero... Pero estaría con madres que de vez en cuando se tomaran el juego un poquito más en serio y así poder estar un poquito más atento en todas las pinches situaciones, hijo de esa puta madre a la verga, perro. Pasando a otro tipo de jugador de Apex Legends, ahora tenemos el que conoce a todos los youtubers, sí. Ya sé con el que estás jugando y te dice, güey, no mames, ya viste que el Anytime, güey, le están haciendo videos. Eh, güey, ya viste que al cheto, güey, le cobró un suscriptor. Eh, güey, ya viste que el máquina dijo que por aquí nos podemos subir. Eh, güey, ya viste que podemos meternos aquí abajo. Sí, el que se ha visto todos los videos, el que se sabe todos los consejos, el que conoce todos los jugadores, su comida favorita, a qué hora se bañan y a qué les huele el culo, bro. Sí, él sabe a qué le huele el culo a cada youtuber, güey. En este momento me etiquetas a ese cabrón y le mandas a este pinche video. Se lo mandas, güey, se lo mandas en este momento, güey. ¿Por qué? Lo único que sale en mi corazón enfurecido y enojado con ese tipo de personas es... Agradecerte, bro, agradecerte un chingo, perro, porque nos das un chingo promoción. Dios te bendiga, tú eres un santo, eres el mejor. Ese pinche beso que te acabo de mandar va pa' tu cachete, pero te lo quieres poner en el huevo, ponte lo, perro. Y si quieres uno más pa' que el otro huevo no se ponga celoso. No, güey, ya en verdad, gracias, bro, gracias. Pero díganme si no, todos tenemos ese compañero que siempre está pendiente de todo, siempre está diciendo todo lo que han subido los youtubers, los trucos, los consejos, los videos. Cabrón, eres una verga, güey. Debes dejar de estudiar, güey, ponerte a recomendar canales. Si tú recomendaras canales y le resolvieras la vida a la gente, bro, serías millonero en este preciso momento. Así que te me vas con tu mamacita y le dices, oye, mamá, ya no voy a estudiar. Ya, voy a dejar la arquitectura, voy a dejar la ingeniería y me va a poner a mandar videos a mis compañeros y lo voy a cobrar a los youtubers. El cheto cobra 80 dólares, yo voy a cobrar 160. ¿Por qué? Porque puedo, me lo merezco y porque soy chingo. Ay, güey, ya me vi, güey, ya me vi, ya me vi la gente que compartió este video en Facebook diciendo, ¡Ay, güey, se está burlando, güey, de los 80 dólares! Es broma, es broma, broma, cachetadón, broma. Pero continuemos con el último tipo de jugador que siento que es el más chistoso de todos. Nunca han escuchado el, ¡Ah, me mató por el A, güey! ¡Ah, me están bajando los FPS, güey! Es que, tío, está en cámara lenta. ¡Ja, ja, 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 ja. Ay, con ese último de mamá, güey, ya se armó el disfiri, güey, ya se armó el pedo, bro. No puedo dejar de reírme, pero es la verdad. Todos tenemos a esos compañeros que se quejan absolutamente de todo. Que si los mataron por el A, que les hicieron tero party, que porque los cacharon, que porque los mataron con un arma del juego. Hay gente que se queja de la puta Spitfire, ¡Bro! ¡La Spitfire está en el juego, bro! ¿Qué quieres? ¡Que te escupa! ¡Que te reza y que te muera! Ay, güey, es que tengo chingos amigos así, güey. Güey, mándale este video a tu compa, güey, en este momento. Porque todos tenemos ese compa, güey, que pone diez mil malditas pinches excusas. Cuando, güey, lo matan, cuando pierden, güey, cuando le están sumiendo la mullera, güey. Lo más fácil que uno puede decir cuando te matan, para que no armes pedo, es... Estoy bien pendejo, no me he visto los videos del cheto, ya está. Ah, qué verga van a estar viendo a mí, güey, a mí nadie me ve. Y hasta aquí dejamos el video de hoy, señores. Espero que les haya gustado bastante, porque yo me divertí un chingo haciéndolo. ¿No saben cómo me reí? Modificando el guión, reescribiéndolo y grabándolo y agregándole todo y haciendo mamá y media. Porque en verdad me divierte a ver las pendejadas que digo. Que acaso es el único que se ríe aquí. Espero que este video te haya gustado mucho, hermano. Si te gustó, deja tu like, hermoso. Si eres hater de nacimiento, me dejas tu dislike en este pinche momento. Porque también sé que tú eres fan, sé que me amas a pinches escondidas. Sé que detrás de esa pinche carita enojo, güey, sabes que te cago risa. Eh, no se ríe, culero. No que me odia, no que me odia. Y como lo prometido es deuda, aquí les dejo el comentario que ganó la vez pasada. Bro, eres un crack. Si quieres aparecer en el siguiente video, lo único que tienes que hacer es ponerme aquí abajo el trabalengües más cabrón que tengas. Porque lo voy a comenzar diciendo para el siguiente video. Les mando un pinche beso en el yoyopo. Espero que les haya gustado. Nos vemos, señores. Bye.